Saludos para toda la teleaudiencia de la provincia de Granma. Un accidente de tránsito en horas de la tarde de este martes ocurrió en el municipio costero de Niquero. Aproximadamente 20 lesionados, de ellos 4 con peligro para la vida. Los casos más graves fueron diagnosticados con fracturas de cráneo y múltiples de tórax. Entre los accidentados están dos adolescentes y una embarazada. El resto son adultos. De inmediato se activó la atención médica para los lesionados en el hospital Gelasio Calaña de este territorio costero con la presencia de las máximas autoridades del territorio. También se ha tenido la concurrencia de otras autoridades de municipios cercanos que también han brindado su ayuda y su apoyo ante este accidente. El accidente ocurrió en la zona de la comunidad de Londón, en la carretera que conduce a Las Coloradas, cuando un tractor presentó dificultades técnicas y se le separó la carreta con pobladores encima. Las autoridades de tránsito y el MININ se encuentran en estos momentos en el lugar del hecho e investigan sus causas. En próximas emisiones tendrán más detalles del suceso, además de la actualización del estado de las víctimas. Desde acá, desde Niquero, ha sido un reporte de la periodista Inés Castro Machado, que en próximas emisiones le ofrecerá más detalles. Muchas gracias.